Hello World y bienvenidos un día más a mi canal y hoy estamos en una review muy interesante no, review no, que me equivoco que siempre digo reviews hoy estamos en la primera parte de cómo construir nuestro RVJet en el que hice el unboxing que lo tenéis abajo en la descripción y vamos directos al lío así que empezamos con los componentes de primeras necesitaremos un pegamento especial para corchopan o para foam en inglés como se dice un cúter vale y también necesitaremos un par de servos que no vienen en el set, en este caso era el set básico y no me venían los servos entonces bueno pues yo elegí estos servos que vosotros podéis comprar otros pero bueno os recomiendo estos Spectrum que van muy bien por otro lado también nos hará falta un receptor para nuestra emisora yo tengo Spectrum como veis ya lo he dicho muchas veces y otra gente pues tiene una Taranis o otro tipo entonces bueno pues comenzamos y para comenzar lo primero que vamos a hacer es coger el cuerpo de nuestro RVJet o el fuselaje vale y vamos a instalar estos extensores de los cables para los servos porque para llegar a las salas no hará falta unos extensores que vienen incluidos vale en el pack y si veis la vamos a tener que instalar en esa pequeña apertura que tenéis ahí muy finita vale al lado de donde va a ir la barra como veis ahí a la derecha y ahí donde vamos a tener que meter ese cable como veis pues la apertura es más pequeña que el cable así que tendremos que hacer un poco de presión vale simplemente con los dedos o con algún objeto que no sea punzante para que no dañemos ninguno de los cables sino a lo mejor como utiliza ahí unas pinzas de punta plana pues bueno con eso lo vamos a poder hacer lo más fácil es meterlo desde la parte exterior como veis ahí y luego introducirlo poco a poco dentro de esa apertura como os he dicho antes que viene muy apretado todo y así es como os queda por fuera pues bueno continuáis la línea hasta que se termina es así sencillo no tiene mucho de que hablar a continuación deberemos dar la vuelta al fuselaje y empezar a montar esas dos piezas que tenemos que pegar para reforzar la estructura como os he dicho antes tendremos que utilizar el pegamento especial para foam o corchopan y bueno no os olvidéis de rellenar todos los huecos porque es importante que queden bien sujetas no es una cosa que se suela romper normalmente pero conviene que toda la estructura quede bien pegada vale para que no tengamos problemas ni si se despegue algo en vuelo y sea catastrófico básicamente y como os he dicho tener cuidado con el ciano comprarlo os dejaré abajo cual he comprado yo de una textura media y finalmente pues nada lo aplicáis y apretáis un poquito no recomiendo utilizar el acelerador para el ciano con apretar un poco con las manos os va a valer a ir en ese plano más cercano lo veis mejor os lo rellenáis bien y no hace falta que compréis el acelerador aunque os hice las instrucciones que se recomiendan yo no creo que haga falta y además no te da juego a colocar la pieza si te has equivocado un poco pues enseguida ya se seca y no puedes hacer nada más ahora nos toca poner el patín de aterrizaje o bueno o el deslizador es una parte de la cual bueno pues si un poco para identificar el avión desde el aire y también pues para digamos proteger la panza del avión cuando aterricemos ya que este este ala o fixed wing como dicen en inglés no lleva tren de aterrizaje sino que aterriza sobre ese plástico que veis ahí las aperturas también son para si queréis lanzarlo con una goma es otra opción en vez de despegarlo desde la mano pues tenéis hay una especie de tirachinas donde engancháis ahí esos huecos en el avión y bueno pues lo despegáis en el aire sin tener que acelerar prácticamente nada a continuación que nos falta pues en la parte trasera va a que estará la bancada la bancada para aquellos que no lo sepáis es donde va a atornillarse el motor y por lo tanto debe de quedar bien sujeta y no debemos escatimar en pegamento os recomiendo que os compréis dos botes básicamente porque yo me quedé sin el bote a la mitad y tuve que ir a la tienda a comprar más porque bueno requiere mucho pegar aseguraros bien de que queda bien pegada porque es una de las partes más importantes de todo el fuselaje ya que el motor pues es donde se ejerce más fuerza y donde mejor debe estar sujetada una vez haya secado la bancada podemos continuar y pegar las partes laterales del fuselaje en este caso son los timones de dirección que no son articulables es decir que no tienen ningún movimiento simplemente tienen la aerodinámica y bueno pues la forma del drone y como veis deberemos introducir el alargador de cable de los servos por la abertura que nos han ya hecho de fabrica para que podamos pegarlo de forma correcta y simplemente un poquito y con eso ya lo tenemos hecho como veis bueno pues aquí es un plano que os quiero enseñar de cómo va más o menos el proceso de momento a continuación nos tocará instalar las barras de fibra de carbono en las aperturas cilíndricas que vemos ahí y pues básicamente otra vez volvemos a rellenar de pegamento de ciano especial y vamos a introducir por el lateral derecho una de las barras daros prisa porque si os quedáis a media se os pega y no podéis empujar más es importante que estas barras se queden bien pegadas como el resto de la estructura del avión y con esto que vamos a conseguir es darle una mayor fortaleza a la estructura en caso de accidente y además nos va a servir para instalar más adelante que lo veremos los conectores a las alas es una especie de bornes en los cuales vamos a conectar las alas y sujetaremos posteriormente con cinta una cosa importante es dejar el tubo de fibra a ras de la parte lateral del avión porque si no va a chocar con las alas y no se va a encajar bien eso lo ponen las instrucciones pero ya los adelanto y a continuación estos bornes o estos tubos donde vamos a encajar los diferentes partes de las alas bueno pues tienen que estar a una distancia de 3,5 centímetros o 35 milímetros del borde del ala como veis simplemente echamos pegamento y los introducimos hasta que como veis ahí en la toma bueno pues que lleguen a los 3 centímetros en medio o 35 milímetros porque si lo ponéis más largo o más corto no os van a encajar bien las alas y repetimos el proceso en las cuatro partes y ya lo tenemos hecho por último deberemos instalar estas dos barritas porque son rectangulares no llamadas barritas pero bueno debemos instalar estas dos barras en los laterales frontales del avión para darle otra vez más más consistencia al fuselaje le damos un poco de ciano y apretamos viene el hueco un poco justo pero bueno no os preocupéis que hace un poco de presión con los dedos ya simplemente os vale y bueno hasta aquí la primera parte de este tutorial de como montar nuestro Arbyjet espero que te haya gustado el vídeo si te ha gustado el vídeo dale al like no te olvides de suscribirte para ver la segunda parte que subiré en breve y bueno pues simplemente deciros que todos los materiales los tenéis abajo en la descripción y podéis encontrar todos los que os hace falta además del link a la página web de Airrange Video que nos ha mandado este para montar así que bueno como siempre digo espero que tengas un buen vuelo y nos vemos en un próximo vídeo ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!